Hola, saludos, bienvenidos nuevamente al canal. Y para los que no me conocen, mi nombre es Berta y te doy la bienvenida. Así como te hago la invitación a que te suscribas al canal si no lo has hecho hasta el día de hoy, actives la campanita de notificación para que te notifique cada vez que yo bajo un video. Bueno, mis corazones, bienvenidos. Y gracias a todas las personas que me han estado apoyando. Gracias, gracias, gracias. Como ven ustedes, el título del día de hoy, las ventas de solo vendiendo lipgloss. En la plataforma, ya sea Itzy, ahí es donde tú puedes comenzar a vender tu línea de cosméticos. Ahí puedes comenzar a vender cosas que tú haces hechas a mano. Bueno, pues les voy a ir enseñando lo que he estado, el proyecto que he estado trabajando todo este tiempo. Como ustedes ven, aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y les voy a dejar el link de las tiendas. Bueno, pues comenzamos. Miren, les quería yo enseñar que ya están listos los pouches que son para las personas que van a comenzar a vender lipgloss. Que quieren su línea de cosméticos. Ya está listo todo aquí. Ya nomás le agregas tus ingredientes, tus aceites. El aceite aromático, ya sea que le quieras poner un saborcito. Y eso se los voy a ir enseñando paso por paso como tú puedes comenzar a vender tu línea de lipgloss y ponerle a la vez tu logo, tu nombre. Puedes escoger un nombre, el nombre que tú desees, el nombre que a ti te gusta. Miren, este color me encantó. Voy a ir poniendo más colores diferentes. Tengo este rosita y como les comenté, ya se viene el día de San Valentín, el Valentine's Day, que es el día del amor y la amistad. Ok, miren este color, qué bonito, color pink. Y le puse petal porque es como un color de pétalos. Recuerden que los pétalos, color rosa, color rojo, son los del mes de febrero. Pero esos colores se usan, el rojo se usa lo que es el mes de diciembre también y en todo momento. Este color chocolate me fascinó. Para el siguiente me voy a poner el color chocolate, el lipgloss, para que ustedes vean cómo se mira. Este color que traigo ahorita es este color. Ok. Y me encantó este color chocolate. Estos ya están listos, ya nomás que tú le agregues tus aceites. Y el aceite, ya sea que le quieres poner como un color de vainilla. Ahorita les voy a ir enseñando qué es lo que tú le puedes agregar. Y les voy a ir enseñando los videos poco a poco, poco a poquito, cómo ustedes pueden comenzar. Si tienen dudas, no se les olvide que me pueden hacer sus preguntas cuando hagas tus comentarios. Ahí escribe lo que tienes duda. Si quieres comenzar a vender tu línea de lipgloss, voy a tener abajo. Me puedes seguir en Itzy. Ahí también tengo, tengo mi línea de cosméticos. Jose, voy a estar ofreciendo al mayoreo. Ok. Les voy a estar ofreciendo al mayoreo para que ya nomás ustedes ya los transfieran a los tubos. Ok. Y miren, les voy a ir enseñando poco a poquito los colores que ya tengo listos. Este color, que es el que les acabo de enseñar. Huele riquísimo a este. Huele a vainilla. Miren. Está suave. Está muy, muy rico. Este huele a strawberry. Este es de strawberry. Y este es, es este. Ok, chicas y chicos. También voy a tener, este ya tiene mi logo, pero también voy a tener sin logo. Voy a tener al mayoreo. Ok. Para si te interesa. Y miren, este es el color chocolate. Ok. Este me fascinó. Este huele a vainilla. Que es este que, más o menos, que tenemos aquí. Nomás que es un color más bajito. Y estos colores me fascinaron. Este color cremita. Y tiene glitter. Este glitterish. O glitter, como le quieras llamar. Huele a coco. Miren, qué rico. Se los voy a enseñar. De cerquita, a ver si lo pueden ver. Me fascinó. Miren este. Hay de diferentes. Ok. Para las personas que les interesa abrir su aplicación de Etsy. Allí puedes comenzar a vender todo lo que está hecho a mano. Si tienes cosas que a ti te inspiran, que te gusta hacer cosas como para el hogar. Allí las puedes vender. Tienes cualquier pregunta, no se te olvide, mandarme un mensaje o poner en la caja de comentarios que tienes preguntas y la pregunta que tú tengas. Y con mucho gusto te la contesto. También puedes comenzar a vender joyería. Por ejemplo, que te gusta poner collares juntos. Que te gusta poner unos los aretes. También ahí puedes comenzar a vender. Si es algo que tú quieres comenzar desde tu casa, puedes comenzar a vender desde tu casa. Ok. Puedes comenzar a vender en línea. Este es un negocio en línea. Este es un negocio trabajar desde tu casa. Así como ustedes lo escuchan, no es nada difícil. Simplemente ponernos a hacer nuestra búsqueda y poner todo. Escribirlo como yo les había comentado. Escribirlo en tu planner. Planearlo. Escribir qué es lo que quieres. Qué es lo que vas a comenzar. Para las personas que me hicieron esa pregunta. Que dicen que llegó demasiado tarde que había mirado mi video. Les voy a dar un consejo grandísimo y yo se los he dicho y parece que les hice como dos o tres videos diciéndoles esto. Lo que les acabo de decir ahorita. Hay una persona que me hizo una pregunta de que cuando ustedes abren sus páginas, ustedes abren, cuando ustedes bajan sus aplicaciones y comienzan a vender en línea. Ok. Por ejemplo, Poshmart, McCarty, Ebay, Etsy. Ok. Vamos a tener que tener muchísimo cuidado. Tengan mucho, mucho cuidado de que si las personas te dicen a ti y quieren hacer el trato fuera de las plataformas, fuera de, por ejemplo, Poshmart. Ok. Si te dicen, mándame un email, mándame tu información, no lo hagas. Porque esas son personas que quieren conectar tu información. Cuando tú haces algo, cuando tú quieres cerrar una venta fuera de la plataforma donde tú lo estás vendiendo, vas a salir perdiendo. Porque son personas que no son de confianza. No te confíes. No confíes en esas personas. No des tus datos, no des tu información, ni tampoco cuando tú veas que te ofrecen más dinero, no lo hagas. Porque esas son puras mentiras y a muchas personas les ha pasado. Ok. Si ustedes están viendo este video, pongan en la caja de comentarios si ustedes han tenido una de esas experiencias. A mí me ha pasado, pero yo esos comentarios los he ignorado. Yo todo negocio lo cierro. Por ejemplo, si estoy usando Poshmart y si estoy usando McCarty, allí mismo me quedo. No me salgo de la plataforma. ¿Por qué? Porque después vas a tener muchos problemas. No hagas caso. Ese es uno de los consejos que yo te doy. Y sé que a muchas personas les ha pasado. Ok. Y sucede muchísimo. Sucede bastante de que hay personas que te ofrecen más dinero. Que te ofrecen, que te dicen que les hagas un email o hay personas que dicen que te van a mandar un cheque. Acuérdense. Tengan mucho cuidado. Ok. Y repórtenlas. Repórtenlas. Manden un reporte. Es lo que yo he estado haciendo. No digas, no, lo voy a ignorar. Lo voy a dejar pasar. No, no hagas eso porque después esas personas van con otra persona y le van a hacer lo mismo. Y tal vez esas personas van a mandar dinero o van a salir perdiendo. Ok. Si tú lo reportas, eso va a ir ayudando a que haya menos personas de esas que nomás están haciendo cosas que no deben de hacer. Ok. Trata de siempre, las personas que ya comenzaron a vender. Sé que hay muchas personas nuevecitas en Poshmark que empezaron y ya abrieron su closet. También tengo el grupo de Facebook. El grupo de Facebook es el grupo de apoyo. Pero es solo para las personas que ya comenzaron a vender. Ok. Si no has comenzado a vender, no puedes entrar al grupo. Si es de otra cosa, no puedes entrar al grupo. Solo son las personas que son resellers. Las personas revendedoras son las únicas que pueden entrar a este grupo porque para eso es el grupo. Para el grupo de apoyo, así no los confundimos y no confundimos al grupo con tantas cosas. Ok. Es grupo de apoyo para cuando tú vayas a las tiendas. Si tú tienes una pregunta, ahí el grupo te puede contestar. Si yo no estoy conectada, siempre hay alguien conectado y ellos te pueden contestar. Aquí es un grupo donde nos apoyamos todos y nos ayudamos. Pero solamente las personas que ya comenzaron a vender en cualquier plataforma. Ok. Entonces ya lo voy a hacer en eBay, McCarty, ITZY. Ok. Solo contéstame las preguntas. Si no contestas las dos preguntas, no puedes entrar al grupo. Bueno, pues es todo por el día de hoy. Espero que les haya hecho de útil este video. Espero que les haya gustado ese contenido. Solo les quería compartir cuánto es lo que tú puedes hacer solo vendiendo los lip gloss. Ok. Porque hay personas que me han estado a mí mandando mensaje que no han tenido éxito, que no han tenido ventas. Otra de las cosas, hablando del éxito, como yo les había comentado, las ventas no es para todos. Ok. No es para todos. Es algo que te tiene que gustar, lo tienes que disfrutar y tienes que tener muchísima paciencia y perseverancia para esperar el resultado y trabajar para tener el resultado. Es mucho trabajo. Sí es mucho trabajo. Aunque uno trabaja desde su casa, es muchísimo el trabajo que hacemos. Largas horas de trabajo. Al fin viene la recompensa. Acuérdense. Te tiene que gustar con pasión. Ok. Una persona emprendedora trabaja y trabaja y trabaja y pone en práctica sus metas, lo que escribiste, su plan, su plan cada semana, su plan de acción, lo ponemos en práctica. Eso es semana por semana, día por día, mes por mes, hasta que ya hayas cumplido a la meta. Y ahí no para. Ahí tenemos todavía que seguir trabajando y seguir trabajando hasta que tú logres lo que tú quieres. Ok. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. No se te olvide que voy a estar, me puedes encontrar en cualquier lugar, en TikTok, en Instagram. Ya están listos los pouches. Tengo de 8 onzas y de 16 onzas. Las personas que ya estén listas para comenzar a vender su línea de lip gloss. Tengo para que ya tú comiences a vender con tu logo. Si necesitas el logo, ya después con el tiempo yo te lo voy a tener listo. Ahorita por el momento solo van a ser los pouches. También tengo los lip gloss que ya están listos, pero sin el logo, que es el logo que es como el nombre, ¿verdad? Tengo unos que tienen nombre porque tengo dos tiendas y ahí los tengo enlistados. Bueno, pues saludos a todos y que tengan un agradable día. No se les olvide practicar la humildad, ayudar al prójimo y luchar por tus sueños y trabajar por tus sueños que todo es posible. Nos vemos para la próxima.